Y mientras el canciller federal Olaf Scholz intenta conseguir en Estados Unidos más financiación para Kiev, el ejército ucraniano se enfrenta a un importante cambio. En sus primeras declaraciones en público desde que asumió el cargo, el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirsky, afirmó que Ucrania deberá adaptarse y encontrar nuevos métodos para expulsar al invasor ruso. Sirsky ganó gran popularidad por dirigir la defensa de la ciudad ucraniana de Bakhmut, donde se libró una de las batallas más sangrientas del conflicto, así como por la defensa de Kiev. Los planes del presidente Volodymyr Zelensky para reformar el ejército ucraniano llegan tras meses de incertidumbre en las líneas en los que las líneas de frente apenas han sufrido cambios. Y a propósito de la llegada del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, con nuestra enviada especial a Kiev, Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora. Carolina, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el nuevo jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirsky? Buenas noches desde Kiev, Carol. Bueno, Sirsky es un general que ha destacado bastante, no solo durante la actual guerra, sino ya desde hace años viene dirigiendo a tropas ucranianas. Pero claro, él también fue responsable y dirigió las tropas que ganaron en Kharkiv contra los soldados rusos. Y también fue uno de los generales principales y en el liderazgo cuando las tropas ucranianas defendieron la capital, la ciudad en la que me encuentro, Kiev, a principios de la guerra, como recordarás. Y como mencionaban ya en el informe, también fue uno de los generales presentes y líderes de la sangrienta batalla en Bahmut. Sirsky nació en Rusia, estudió en Moscú, en la escuela militar ahí, lo cual significa que varios de sus compañeros de aquel entonces ahora son generales rusos. Y este es uno de los puntos que ha sido bastante criticado y bastante controversial acá en Ucrania, Carol. Sin embargo, Sirsky dejó muy claro durante su primer discurso el día de hoy que para él lo más importante es la moral de las tropas ucranianas. Carolina, ¿y ya el comandante de las Fuerzas Armadas Ucranianas dio detalles sobre cuál será su plan? Efectivamente, Carol, se habla del plan del 2004, plan de acción del 2004. Y en este momento se ha dejado claro que es necesario conocer las necesidades exactas de las tropas al frente, que también es necesaria una distribución rápida, eficiente de la artillería, sobre todo de la artillería que llega de Occidente para las tropas, que es lo que más necesitan en estos momentos. Y lo que también dejó claro Sirsky y Carol es que quiere lograr un balance entre el combate y la rehabilitación. Y ese es un punto sumamente importante porque varias madres, esposas, hijas, se están quejando, están protestando en pequeños grupos en la Plaza Principal, en el Maidán, porque sus esposos o sus padres o sus hermanos están luchando ya hace dos años al frente sin ningún tipo de pausa entre medio de rehabilitación. Entonces, este punto que es bastante importante para la población ucraniana es algo en lo que también se quiere enfocar el nuevo jefe del militar ucraniano. Carolina Chimoy en Kiev, gracias por estas informaciones.